Momentos de angustia vivió una mujer cuando el colchón de su habitación se incendió mientras se encontraba con su hijo de 12 años de edad. Esto sucedió al suroeste de Guayaquil. El mayor Luis Páez del Cuerpo de Bomberos informó que la rápida intervención de los miembros de la Casa Carroja impidió que se contamine todo el departamento. Nadie sabe cómo, pero Ana Moncada entró en pánico cuando su colchón ardió en llamas en una de las habitaciones del pequeño departamento que alquila, en las calles 41 y El Oro. No, no estaba tan prendido, solo mi hijo estaba ahí adentro en el cuarto, pero no sé cómo se prendió en el colchón, no sé, no sé. Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron apenas se atizó el flagelo. Había mucho humo y más nerviosismo. Han entrado a buscar, pero el hijo de mi sobrina no aparece. Dice mi sobrina que lo ha visto salir para allá, no sé, no se sabe. Luego de combatir las llamas, aquí informaron que no todo se logró salvar. Se trata de un dormitorio en el interior donde se ha prendido totalmente lo que es el colchón y el Ceres. Ahorita mismo voy a ver al que yo le alquilé para que me desocupe. ¿Por qué? Porque imagínese, póngase que se explote toda la casa. En cuestión de minutos apareció Anderson, envuelto en un llanto que nada parecía extinguir en los brazos de su bisabuelo. Ya lo encontramos, pues, estaban aquí, lo han tenido aquí en este lugar, han tenido encargado el chiquito. Yo pensé, yo diría, se habrá quemado tal vez con semejante, Dios mío, se lo bendiga. Aplacado el siniestro, no pocas vecinas murmuraban lo sucedido, ninguna llama contigua, llega a ser ajena. Primera vez, por aquí no ha sucedido nada todavía. Lo que uno, pues, está asustado porque nunca pasa eso, con nervios, criaturas bastante. Informó Jorge Escobar. Gracias. Gracias.